Música Hoy hemos reunido en el Palacio de la Moneda a los delegados y delegadas de todas las regiones del país en una jornada de trabajo que ha presidido el Presidente de la República para transmitir las prioridades del gobierno y para poner especial acento en la importancia de estar presentes en la gestión, sacando adelante nuestras prioridades sacando adelante respuestas a las necesidades, a las urgencias de la gente En particular ahora estamos abordando los desafíos de la descentralización en Chile que es un proceso que está en desarrollo, un proceso en el que tenemos la necesidad de coordinarnos mucho mejor entre el nivel nacional y los niveles regionales y comunales y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo de que hoy día como gobierno estemos preocupados de la operacionalización, de cómo se da este proceso en la práctica A contar de este año implementaremos un sistema nacional de seguridad pública para nivelar la cancha, para generar un mínimo común preventivo para que los recursos estén donde más se les necesitan pero por sobre todo para que la seguridad sea un sinónimo de justicia territorial Serán nuestras delegaciones presidenciales las que estarán a cargo de llevar esa noticia a las comunas, de trabajar junto a ellas para que puedan acceder a los recursos que más necesitan Hemos encargado tareas en materia de seguridad La recuperación de espacios públicos La intervención en los barrios que concentran los delitos violentos La coordinación con las policías para enfrentar el crimen organizado Son tareas esenciales que le hemos encargado a los delegados y delegadas presidenciales para cumplir el compromiso del presidente de la República Mientras trabajamos por las reformas, por los cambios grandes Tenemos que estar en el día a día dando respuesta a esas urgencias Y la voz, el rostro y los brazos con que eso se hace en cada región del país está encabezada por nuestros delegados y delegadas El respaldo del Ministerio del Interior y el mío personal En donde podamos seguir trabajando juntos para construir un Chile mucho más justo Mucho más equitativo y feliz para nuestros compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!